El gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Cultura, se encuentra realizando actividades culturales para este fin de semana, como obras de teatro y conciertos con diversos géneros musicales. Es por ello que invita a la ciudadanía local y foránea para asistir este viernes a la presentación de la obra teatral, Jamilín, de Juan Mayorga, donde participarán los alumnos del cuarto semestre de la clase de teatro del claustro, bajo la dirección del maestro Gravil Mor, llevándose a cabo en la sala de teatro Manuel Ávilacano, en punto de las ocho de la noche. Este sábado, para los amantes de la música instrumental, podrán deleitarse en punto de las ocho en el Teatro Juan de la Cabada, con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Campeche, Los Colores en la Naturaleza, a cargo del director invitado, Manuel Pascoy. En el mismo horario, pero en la parroquia de San Antonio de Padua, en la comunidad de Zamulá, se presentará el mariachi universitario. Y como la cultura también llega a los municipios, en Champotón, se realizará el concierto de ensamble de jazz universitario en el Teatro Principal, Virgilio Barrera Vega, a las ocho de la noche. Y finalmente, para el domingo 12 de junio, en punto de las siete de la noche, será la presentación de la marimba del gobierno del estado en el parque principal. Variedad de eventos con géneros y ramas de arte diversos, para todos aquellos que suelen disfrutar de tardes culturales en familia, pueden acudir a la Secretaría de Cultura para obtener la cartelera impresa y no perder detalles de los eventos que se realizarán a lo largo del mes de junio. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candy García.